...youtube, donde tienes un montón de contenido de Dead by Daylight, ¿vale? Muchísimas gracias por el follow, mi niño. ¡Grande! Muchas, muchas gracias. Es el espectro, gente. Va para el motor donde está ahí dos, cuidado, ¿eh? El motor donde está ahí dos en el jungle gym. Sí, va al espectro, vaya, ¿eh? Y lleva el addon de que tiene más velocidad cuando está invisible, ¿vale? Así que es otra cosa a tener en cuenta. Estoy, pero como Mayer Ninja. ¡Qué granda, Erpeti! Muchísimas gracias, tío. Chicos, si alguno de suscriptor y el Discord no le pilla el rango de sub, tiene que vincular la cuenta, no sé si lo sabéis. Le tiene que dar a conexiones y vincular la cuenta de Twitch con la de Discord y esperar unos 30 minutos que se aplique el efecto y ya lo mete automáticamente, ¿vale? Gente, eso lo tenéis que... Hola, me llamo Óscar y tengo 16 años y vivo en Barcelona. Yo también te quiero. Bueno, bienvenido, Óscar. Un placer de tenerte por aquí, mi niño. Muchísimas gracias, Artemis. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Y muchas gracias, Erpeti, por estar aquí, ¿eh? Este es el insidioso, no el insidioso. Muchas gracias. Y también por seguir apoyando el canal, tío. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, eh... ¿Tiene ruina o no? Porque no me he fijado. Sí, sí, sí. Sí tiene ruina, vale. Voy a buscar la ruina, a ver si la encuentro. Quizás... Me voy a venir por aquí mejor. Quizás pueda estar en esta zona del mapa. Seguramente. A ver. Voy a la doble ventana. No creo, no me haya spawneado al lado del... No. Al lado del motor aquí tan hardcore. No sé, puede ser cada spawne, ¿eh? Sí. De ruina. Sigue contigo ahí, ¿eh? ¿Vale? De momento ni fucking shit. O arriba. Arriba también puede estar, recordadlo, ¿eh? ¡Hola, Ana! Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el segundo día de trabajo, chiquilla? Bienvenida, Anita. ¿Cómo te ha ido? Espero que muy bien, guapa. Bienvenida. Muy buenas, Marco. Tengo 14 años y vivo en Toledo. Pues un placer detenerte por aquí, Marcos. Chicos, bienvenido al canal, tío. Grande, el marquito potente ahí. Bienvenido, loquete. Bienvenido. Eh... Voy a mirar a ver si el totem está arriba, chicos. Porque no sé ahora mismo dónde está. Recordad que hoy estamos jugando con vosotros, chicos. Otro totem, pero no es el bueno, gente. No es el bueno. No sé dónde está el totem, gente, de momento. Y así que recordad eso, que estamos jugando juntos, chicos, en Discord. Para quien quiera entrar, pues... Un placer, gente. Un fucking placer. Ni idea, tío. No veo el totem. Ni fucking cheat. Ni fucking cheat. Eh... Carnicero chapucero... No, no, carnicero no, coño. Me había parecido que tenía carnicero, tú. No tiene carnicero, gente. Laura, entre la caja del jungle gym, quizás. Eh... ¿Qué caja? Espérate, que me he perdido, eh. Un momentito. Vamos a ver si la encontramos. ¿Vale? Cansadísima y con la barriga regu, pero bien. Me acabo de levantar de la siesta. Con eso te lo digo todo. Madre mía, tú. Reventada perdía, ¿no? Bueno, pues mucho ánimo. Verás cómo vas cogiendo... No, mi niño. No, mi niño. No. Oye, de verdad que no sé si... Yo... Incluso voy a mirar si tiene ruina, tú, esto. De verdad que tiene ruina o no. No me jodas, tío. Que sí, que sí, que tiene ruina, gente. Holy fucking shit. ¿Dónde me has dicho? ¿En qué caja? Porque aquí puede respawnear, pero no está, eh. Ahí tampoco. Aquí hemos dicho... No, me saqué la escalera. No sé. Era opaco. Ah, vale. Era opaco, ¿no? El totem que tú decías ahí, ¿no? Vale. Yo voy a quitar el totem de arriba para cargar mi pet. Y no sé, voy a buscarla ahora, pero vamos. Ah, es normal. Sí. Es darte cuenta que el server desde aquí. Es normal. Sí, no puedo apurar mucho. Claro, es normal. Como apures mucho, te vas a... Ah, me pongo a la ruina. Vale. ¿Dónde está la ruina? Donde me tiró a mí. Ahí que hay unos árboles. Oh, vale. Pues perfecto. Me alegro mucho, Ana, de verdad. Está entonces entre los árboles. Por eso no la hemos visto. Sí, sí, sí. Vale. Pues... Por donde está el check, por ahí está. Por donde está el check. Tiene tomó la decisión, ¿eh? ¿Está contigo? Está contigo. ¿Está contigo el quiere? Está con el check, está. No está con el check, no está con el check. Ah, vale, vale, vale. Tiene tomó la decisión. De nada, Ana. ¡Seven! ¿Qué pasa, Seven? Aquí estamos creando lobby para que vosotros juguéis. Estamos en Discord. Por si te quieres unir, guapísimo. Álvaro la ruina. Vamos. Y let go, mi niño. Hostia, tío. Y mira que yo he mirado aquí, ¿eh? Creo que yo he mirado aquí, tío. No lo voy a poder quitar seguramente, ¿eh? A mí me he tomado un golpe. No puedo, ¿eh? No puedo. A mí me he tomado un golpe. Tengo tomado una decisión, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Gua, 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 tú. Gua, 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 gua. Bueno, pero igual viene conmigo. Nah, no me da, no me da. Pensaba que iba a llegar mucho más rápido porque invisible corre bastante, pero no. ¡Vamos, Carlito! 10 de 10, Miss Bloom. Maravillosa jugada. Ojito, Miss. Let go, Seven. Si quieres echar de algún ok, lo he dicho. Estamos en Discord. Estamos en Discord. Toma la decisión, tío. Dándole cañita. Así que se van metiendo las alas de Discord y ahora vamos a darle caña. Lo tengo que tirar, ¿eh? A mí me he tomado un golpe. Hay que tirarlo, hay que tirarlo. Hay que irme tomando un golpe. Vamos por ahí. Sí, cambio de target mucho. Si voy a otro, lo cambio de target. Yo, en verdad ha sido mala decisión la de quedarme en el shack. Porque si viene, obviamente estoy en el pozo. Pero bueno, soy de play, Reu. No te preocupes, entonces, Seven. Tíralo, ¿eh? Dios. Tíralo. ¡Dios! Estoy muerto eh, doble ventana, no tengo nada aquí Ahí está, ahí está, ahí, 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 ahí ¡Dios! 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 ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Dios! ¡Holy fucking shit! ¡Dios! 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 ¡Hemos volado la puta cabeza, gente! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, gente! ¡Dios, gente! ¡Chicos! ¡De verdad! ¡No me jodáis! ¡Espero ahora mismo! ¡Sabes! ¡Que hayáis tenido un orgasmo mínimo, gente! ¡Me cago en mi puta madre ya, gente! ¡Joder! ¡Tochoo! ¿Qué pasa, Tocho? ¡Bienvenido al canal, mi niño! ¡Un placer de tenerte por aquí! ¿Cómo estamos, loco? ¡Bienvenido, guapo! ¡Madre mía, en la doble ventana! ¿Qué pasa? Que ya teníamos un poco tanteado al killer En la doble ventana Entonces ya sabemos más o menos cómo estaba jugando Entonces, obviamente, ahí ya tenemos que intentar como siempre digo meternos en la mente del killer y tratar de ver ver cuál es la toma de decisión que va a intentar el killer y base a su toma de decisión nosotros tomar la otra contraria, ¿no? Calculando los tempos calculando los amagos porque nos han hecho amagos y calculando las cositas ¿El qué? Tengo un motor al 50, al 60 Ah, vale, pues voy para allá, entonces voy para allá yo a ver si lo puedo salvar y después me dais adrenalina, eh Anda, sigue, anda haciendo, anda haciendo o sea, solo tenemos Estoy yendo, estoy yendo si lo tenéis, voy yendo Eh, viene, viene a por mí, eh me va a pegar el hit, eh No sé, no sé Eh, ya activame Vale, vale ¡Activame! Es muy tarde, tío no llego ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Dios! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que me quiere mi cabeza! ¡Que quiere mi cabeza! ¡Ayúdame, loco! Corta, corta, corta por donde... No llego, no llego al jungle gym no llego a la trampilla ¡Dios! 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 ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Anda en mi vida! ¡¿Por qué soy tan bueno?! ¡Dios! 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 Chicos, yo os voy a desinstalar este juego ya eh yo me voy a ir a jugar helloquite o algo de eso Yo desinstalo el juego ya ¡Muy buenas! ¡Finsic! ¡Bienvenido al canal! ¿Cómo estamos? ¡Finsic! Un placer de tenerte por aquí Miguelon ¿Todo bien? ¡Muy buenas, chicos! A los que vayan entrando eh, yo soy el primer cuelgue Pero hay que ver como lo hacemos, eh Porque en el mapa no hay nada A ver, si es cierto que se le puede jugar Con la mente en las estructuras, ¿vale? Pero... Daros cuenta, chicos Que hemos calculado el tiempo Para saltarle bien en las estructuras Y después Y después Tenéis que tener en cuenta que En base a eso, el killer ya Le explota la cabeza y tú tienes que saber Cuando hacer amago y cuando no Aquí sabíamos que podíamos hacer un par de amagos Pues lo hacemos, ¿no? ¿Dónde, dónde? Correcto, correcto, correcto ¡Qué viene, gente! ¡Qué viene! ¡Holy fucking shit! ¡Firmo a este equipo, gente! ¡Está un toque la puerta! ¡Firmo a este equipo! Tiro chungo ya y todo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Holy fucking shit! Este equipo va de oro, gente Muchísimas gracias, chicos Yo le doy los puntitos porque el chaval Pues dentro de lo que cabe Ha jugado bien, ha jugado muy bien ¡Oh, gente! Muy bien jugado, chicos, en equipo, ¿eh? Muy bien, muy bien Dios, tíos, qué partida, gente No sé, pero que onda